¿Qué hay? ¿Estás grabando? Hola, Amidux. ¿Cómo están? ¿Qué creen que venimos a ver las luces? Aquí al centro de la Ciudad de México. Solo que hay mucha gente. Me ingento. La gente me mira. Siento que me mira. Me siento observado. Pero bueno, aquí vamos caminando. A ver qué tal están las luces. No me sé el nombre de las calles, pero aquí a mi izquierda hay un lugar que se llama Vertitos o Verticos. Les recomiendo que se tomen ahí. Un café es muy bueno. Pero miren, seguimos caminando. Aquí está la catedral. Ya llegamos a la plancha del Zócalo. A lo lejos se ve... se ve show. Se ve ahí un perrote enorme. Miren, ¿quién será? A ver, les investigo y les aviso. Ahí está el Palacio Nacional. Miren la luna. Luna de Día de Muertos. ¿Qué tal? No se ve tanta gente como yo, pensaba. Miren qué tal esas luminarias de calaveritas. Son bonitas. Al ratito las vemos con más detalle. Muy tradicionales de nuestro país. Las calaveras. ¿Se ven bien? Bien, a ver, les digo una panorámica. Hay ofrendas. Es como la temática de la revolución. Por lo que me comentan, y el perrote que vimos era el centauro del norte. O sea, Pancho Villa. Hay un poquito más lejos las... Las calaveritas revolucionarias. A ver, seguimos caminando. Ya nos acercamos más a... Al asta y dónde está el centauro del norte. Miren esa vista de la catedral. Todo se ve muy bien. Vamos para allá. Para allá. Pero niñe llegamos a donde están las Catrinas con temática de la revolución mexicana. Hacen todo bastante bien la vista con la catedral. Mi México te amó. El tonto quiere tomarme foto. Posando con las calaveras. Pero anda nice. No me dejé. Ya vamos. Miren, vean las calaveritas. Hay la iluminación. Se ve bastante bien. Bastante bonita. Y la ventaja es que como no hay tanta gente, pues sí puedes tomarte tu foto bien. Sin problema. ¿Qué tal? A mi doc show me retiro. Espero les haya gustado el video y los veo en el siguiente. Lo que siguen no lo pueden ver. Necesito marcar como mía. Gracias. 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 Gracias.